¡Hola, kolamitas! Hoy venimos a hablaros de un problema que afecta a ríos, océanos y a las especies que habitan en ellos, la sobrepesca. Esta consiste en extraer más peces y otros organismos de los océanos y aguas dulces de los que el ecosistema afectado puede regenerar. Según la FAO, el 80% de las reservas de peces están explotadas al máximo. Además, según Greenpeace, las poblaciones de grandes depredadores como el bacalao, el atún y el pez espada han disminuido un 90%. La primera situación de sobrepesca se produjo a principios del siglo XIX, cuando el ser humano abusó de la pesca de ballenas para extraer su grasa. El bacalao, el arenque del Atlántico y las harinas de California estuvieron al borde de la extinción a mediados del siglo XX. A mediados del siglo XX, con las iniciativas internacionales de aumento de la disponibilidad de alimentos ricos en proteínas, se cambiaron los pescadores locales por grandes flotas comerciales. Estas tenían como objetivo lucrarse al máximo, lo que les llevó a utilizar técnicas extremadamente agresivas. En 1969 se alcanzó el pico más alto, alcanzando el número de capturas a los 90 millones de toneladas. Sin embargo, el número de capturas ha disminuido considerablemente desde entonces. En 2003, un informe científico estimó que la pesca industrial había reducido el número de peces grandes al 10% de la población existente antes de la etapa industrial. Debido a esta sobreexplotación, los pesqueros van a zonas cada vez más profundas del océano y de niveles inferiores de la cadena alimentaria, provocando grandes estragos. La pesca ilegal y la pesca de arrastre son dos problemas que aumentan la sobreexplotación del mundo marino. Con esta segunda técnica, arrastran todo el fondo oceánico, destrozando y atrapando todo a su paso, siendo una técnica poco selectiva. Posee altas tasas de capturas accidentales, que son devueltas al mar posteriormente por estar muertas o por ser juveniles. 38 millones y medio de toneladas de peces son arrojados y desechados por la borda cada año. Hay que añadir que además provocan la destrucción de los hábitats de las profundidades, que muchas veces es necesaria su integridad para el mantenimiento de especies comerciales. Se estima que la pesca ilegal y la pesca no regulada representan entre un 12 y un 28% de la pesca mundial. Si seguimos pescando al ritmo actual, los científicos estiman que la pesca mundial de todas las especies se desplomaría para el 2048. Y te preguntarás, ¿qué se puede hacer para combatir la sobrepesca? Reducir de manera drástica la intensidad de la pesca a nivel mundial. Y gestionar las cuotas de pesca siguiendo criterios de sostenibilidad ambiental y social. La FAO ha creado un código de conducta para una pesca responsable como guía para tomar medidas. Desde el punto de vista del consumidor también se pueden realizar diferentes acciones para evitar esta sobrepesca. Ecologistas en Acción y sin mala espina han publicado la guía de consumo responsable sobre pesca y marisco. Sirve para ayudar al consumidor a evitar los productos que no estén debidamente etiquetados o cuya captura esté asociada a un mayor impacto. Greenpeace pide a los consumidores que no coman especies pesqueras de su lista roja. Bueno, codamitas, esperamos que ahora conozcáis un poco más sobre este problema y que cada una ponga su juradito de arena para reducirlo. Y ya sabes, si te ha gustado, dale a like y suscríbete. La primera situación de sobrepesca es la cruesta. Abuso de la pesca de ballenas para extraer su grasa. Hay otra cosa rara también. Sí, no sé lo que has dicho. Además, según Greenpeace... Greenpeace... Las sardinas de California y el arén que... Tenían como objetivo lograr... lograr salvar... Disminuido... Significidad... ¿Qué me pasa? Son dos problemas que aumentan. Tu aparta mental, hermano, ¿qué le pasaba a eso? Greenpeace... Esperamos que ahora conozcáis un pro... Un pro conmás... Ya, ya está. No comáis, es mejor para todos. Ya. Ok, veo que la tienes muy controlada tu frase. No era así la frase, pero bueno. Los peces son amigos, no comida.